Saltillo es grande por sus jóvenes, aseguró Javier Díaz González, presidente de la Asociación de Servidores y Ex-Servidores Públicos, durante la toma de protesta del Consejo Estudiantil de la Secundaria General Nº 6. Al dirigirse a los estudiantes, destacó las virtudes de la capital del estado y la importancia de que se continúen preparando para que contribuyan con el desarrollo y el crecimiento de la ciudad. Saltillo es una gran ciudad, pero es grande por sus jóvenes, y es entusiasta y es dinámica por sus jóvenes. Y lo que ustedes están aprendiendo día a día, aquí en esta escuela secundaria, ustedes lo van a venir valorando en un futuro. Asimismo, felicitó y agradeció a los maestros y directivos por el trabajo que realizan todos los días por la juventud saltillense, pues aseguró que su labor ayuda a tener una ciudad segura y próspera. Muchas gracias a las maestras y a los maestros por lo que hacen, no solamente por el bien de ellos y de ellas, sino por lo que hacen por el bien de nuestra comunidad. Fuerte abrazo a nuestros maestros y a nuestros maestros. Los estudiantes y directivos aprovecharon la visita de Javier Díaz para invitarlo como padrino de generación de los estudiantes que concluirán su educación secundaria en julio del 2024. Para Telezócalo, Diana Martínez.